La chance de la victoria la tiene Huracán en esta. Allí va a ir Domínguez para darle. Domínguez que le pega al arco. De Huracán en el final lo hizo Domínguez. De tiro libre la puso contra el palo. Explota en el banco de Huracán. Termina definiendo Domínguez. Tuvo una más y lo aprovecha en la última del partido. Lo gana Huracán por Domínguez.